¿Cómo están amigos y amigas de YoUtube? Soy Nico de Adercid y en esta ocasión no me encuentro solo, sino que me encuentro con mi ídolo de toda la vida estoy hablando, ni más ni menos, que de Caco ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo estás comunidad querida? Un placer como siempre Caco, ¿sabés que hoy tenemos un videíto muy especial porque es la continuación del especial cariño que he hecho en la última recogidita, es una donación de uno de los Adercidmaniacs más estilizado estoy hablando ni más ni menos que de Caco y mirá, a mi entender a estas alturas ya es el ángel guardián de Adercid directamente estamos hablando del señor Don Martín Stryker que también se puede decir que es nuestro Doc Brown, porque es quien nos ha permitido viajar en el tiempo ya dos veces, ¿no? si no me equivoco si, si, y bueno vemos que ahora más atrás no nos puede hacer viajar puesto que estamos frente a ni más ni menos escuchen bien chicos el número uno el número uno de la Action Games Martin Stryker estuvo meses buscándolo lo sé porque una vez me dijo ahora hay que conseguir el número uno meses luego me llega esto sin prioridad aviso a casa y bueno vamos a empezar a analizarla vamos a empezar a vivir vamos a embarcarnos en un nuevo viaje en el tiempo no, vamos a meternos en nuestra maquinita del tiempo la portada va a lo seguro ¿no? ¿qué fecha estamos hablando? son los 90 ¿no? ya estamos en principio de los 90 acá dice la fecha estamos yendo a junio de 1992 Caco yo tenía 5 años y mitad de año en el 92 y bueno Bart Simpson en la portada que si ustedes han visto si nos han acompañado en los anteriores viajes en el tiempo sabemos que la la comunidad de Action Games tenía en muy alta estima los juegos de los Simpsons de Family ¿te acordás? sí, sí en los tops aparecen siempre en los tops aparecen constantemente así que claro esto no sé qué demuestra demuestra que Bart era muy popular ya vemos de dónde venía o sea desde el número 1 te cebaron con los Simpsons sí en la tapa sí, sí, sí y bueno vamos a ver el listado de cosas que estaban ocurriendo en el 92 primero bueno vamos a ver el diseño ¿no? porque esto se merece un comentario aparte Action Games explosión de videogames nuestra frase inicial el slogan de cada número me encanta el primero de todos digamos ¿qué tenemos? Los Simpsons contra los Mutantes es el juego principal La Sirenita gran juego Batman 2 y F-0 también hay de Super Nintendo mira Game Gear y Game Boy dicen un triangulito visitando a Sega y Nintendo visitando o sea capaz que capaz que vamos a ver algo de cómo trabajaba Sega eso es reinteresante 100 premios gran concurso primer número compraba a los pibes cual flautista de Hamelin desde el vamos el taku de Hamelin Super Castlevania 4 Big Run de Super Nintendo Robin Hood Snow Brothers de Nintendo Golden Axe 2 Quackshot Toysame Earth de Mega nosotros le decimos el Sega Captain Silver Running Battle Bonanza Cyber Ginovi con S de Master System Prince of Persia y ¿Qué dice ahí? Martian Memorandum Martian Memorandum ¿Qué carajo? Vamos a inmiscuirnos en sus páginas qué lindo qué linda la Master System 2 conozco a alguien que la vende pero hecha mierda y no la voy a comprar rota a menos que la comunidad de Arsidmaníacas nos haga el aguante y nos doy unos cafecitos si llegamos a a lo que me pide el tipo y la compro bueno el concurso Caco empieza la primera página es el concurso a ver yo vengo por el concurso que sea igual ching y abrí la revista y ya estaba dentro del concurso primer premio una Mega Drive segundo premio un Game Gear buenos premios tercer cuarto y quinto premio un Master System 2 tres Master System 2 sexto a 20 premios un minigame serie Master qué mierda es eso me suena al tipo un Tiger Electronic una cosa así no sé por qué me encantaría verlo boludo al minigame serie Master alguno de los que está acá viendo el video sabe que era el minigame serie Master o si lo ganó avisa en los comentarios bueno de hecho hubo un Adersidmaniac que firmó que le mandó varias cardas a Action Game encuesta para Game Maníacos ¿tenés consola de videogame? sí ¿qué equipo tenés? tengo ¿de cuántos bits? tengo Family Game que es de 8 bits tengo varios tengo Sega que es de 16 bits tengo un Super Nintendo trucho que es de 16 bits Playstation 1 y Playstation 2 que son de ya no sé vamos a contarte hasta la Super Nintendo teniendo en cuenta que estamos en el claro sí claro tenés razón un video del 92 todas las consolas tengo vamos a ser benevolentes venís bien venís bastante bien según vos ¿cuál es el mejor equipo de videogames? Family papá ¿qué tipo de juego preferís? aventura carrera guerra ingenio policiales deportes lucha terror artes marceles ciencia ficción me parece que aventura claramente sí aventura ¿con quién jugás videogames? con Caco ¿cuánto tiempo por día jugás? y no juego todos los días pero pondría que una hora ¿qué programa de TV mirás de lunes a viernes? no miro televisión miro YouTube y sábado y domingo bueno no cuenta tampoco YouTube y van tus datos después pedí entregar más cupones en las direcciones que figura el dorso cierra el 16 de junio muy buena pregunta porque con esto hacían un relevamiento del público a ver qué quieren los pendejos estos dicen y qué tienen también como para saber con qué darles ahí data ¿cómo hago para sacar esta información al pibito? mirá esto en la primera página se la sacan es como no pasás de acá sin un interrogatorio y segunda página genera más suspenso porque nos viene con esta imagen que es como una especie de pantalla falsa 99.999.999 no es inalcanzable con Action Games podés lograrlo Start Game y la vuelta a la página y ahora sí Start arrancamos y la primera la primera el primer el primer el primer el primer como se llama editorial que es la parte que tanto nos gusta boludo lo que es lerbo Action Games es la primera revista de videojuegos en el país para todas las marcas y equipos ya apunta directamente a los sponsors con ella vas a poder mejorar tu puntaje elegir los mejores juegos y decidir qué nuevos equipos compras te mostramos los super trucos para avanzar más y más rápido en la pantalla vos elegís el juego y nosotros te acompañamos hablando tu propio idioma buenísimo eso dale Start a tu imaginación y explotá con el videogame pilotea tu juego no pares hasta el winner dale acción al videogame dale Action Games es increíble empieza siempre como pero de repente como que le chifla y se empieza a poner re emoción siempre me encanta empezó muy bien y además fijate cosas muy curiosas es que la introducción es tirarte los conceptos que ellos creían que eran importantes para los niños que me ofrecen pregunto un poquito mira a ver nene vos querés truquitos super trucos de tiro es todo muy así ver si si enganchan a los pendejos con eso porque después dice hablando tu propio idioma este no es el idioma del pibito viste es me encanta y bueno acá sería el el índice pero vamos a mandarnos sin el índice como siempre dos índices tiene mirá las noticias Sega vs Nintendo la batalla continúa y bueno las noticias son mirá por ejemplo los centros de diversión centros de diversión electrónica son un negocio muy lucrativo para Sega de Japón la empresa es dueña de 180 centros y participa en la administración de otros mil en todo el país claro eso es viste que cerraron un par hace poco la gente contaba en internet como que se estaba cerrando en la época si si es eso y claro lo que dicen acá es que Nintendo empezó a hacer sus propios centros de diversión electrónica como que lo bardeó viste y es como que en lo que es sección noticias al parecer más adelante porque recordando videos anteriores van a conservar este espacio para la batalla de ser Nintendo religiosamente si la verdad que hay un número que era directamente todo un informe de como 4 páginas boludo más ranking de videojuegos mira Super Mario 3 está en el puesto número 1 desde hace 26 ah no meses en el ranking si 26 meses muy bueno boludo o sea años estuvo si viene con todo el Mega CD y mira vos veías esto en el 92 boludo y se te caía todo mal 64 bits un nuevo Atari más potente epa que Atari dice acá a ver y Atari ya todavía está por definir el nuevo sistema tendrá el nombre de Jaguar boludo mira que linda esta noticia boludo todavía no había ocurrido nada malo vos te acordás de Carrefour que tenía en una época un montón de Jaguar apiladas boludo y una propaganda gigante como que te la intentaban recontra vender y creo que no vendían porque era cara nada más porque yo me acuerdo yo era pibito y pasaba por ahí y veía esa consola y todo lo que quería era no te mostraban ni siquiera como era lo que se veía solamente las cajas eran me acuerdo que eran montañas de Jaguar el imperio Nintendo mira boludo todo un informe sobre Nintendo como empresa sobre historia de la empresa Nintendo si boludo en 1991 facturó la increíble suma de 3.4 billones de dólares su hotline en los Estados Unidos tiene 400 empleados y ya atendió a 20 millones de llamadas son datos que creo que si yo los leía a los 5 años de cuando tenía esta edad no entendía un carajo pero poner hasta los 10 incluso no entendería nada me parece los grandes de Nintendo el Famicom mirá que lindo el informe sobre Nintendo y que linda fotos Super Mario el campeón mirá la Super Famicom la de la de Japón y después un informe sobre Sega mirá que buen dibujo que carajo y acá pasamos a los videojuegos repoco ah no esto sigue siendo sobre lo de Sega mirá esto boludo esto que es del Afterburner creo que si me encantaría en Robocop 2 está este juego John Connor está jugando boludo época de cuando empezaba la Sega CD y todo eso que empezaban a haber experimentos que un montón salieron mal uy mirá esto boludo el juego que se juega con un holograma ¿lo conocés? no este es un juego ¿cómo se llama? Time Traveler es un juego que funciona como una proyección y una serie de espejos que hacen que parezca que estén las personitas acá que son personas reales grabadas filmadas los sprites y nada debe estar buenísimo verlo en persona o sea podés podés más o menos emular el efecto pero nunca te va a salir como como el original claro juegos de Super Nintendo mira empezamos bien eh Castlevania 4 F-Zero están prometiendo las promesas que tenían en la portada Snow Brothers Robin Hood los de Nintendo son estos que juego es este Prisoner of War mira la cantidad de trucos boludo leyenda de Zelda Lone Ranger uy que dice Star Soldier para turbinar a tu nave presionar 10 veces el select del control 1 después en el botón 2 que? tu nave surgirá la pantalla más potente que nunca caco esto hay que probarlo boludo mira la sirenita gran juego eh un merecido informe además yo creo que veía esto y me volvía loco boludo si ves que en esta revista sin tener el juego malo eso también nada si es tremendo juego Super Estrategia The Simpsons mira esto me va esto vendría re bien tendríamos que hacer una alguna vez un gameplay guiado por la Action Games no? de un juego es buena es buena tendríamos que hacer eso si quieren si les interesaría a los que están viendo si les interesaría que hagamos eso déjenlo en los comentarios otra vez esta cosa viste esta los créditos digamos editoriales así de la nada casi en la mitad del número Batman 2 Return of the Joker caco que me decís de este juego yo pensé que decía de Batman 2 pero de Genesis o algo así no que te voy a decir de este juego este juego yo lo conocí creo que en mi época la famosa época así adicta de ganar dos juegos al día creo que lo conocí igual me lo pude quedar por suerte bastante tiempo pero después creo que después de las pérdidas del fatídico atraco yo creo que lo tengo yo lo tengo si 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 está en el en el bunker de Adair Seed por suerte mira Game Boy mira esto boludo Adventure Island de Game Boy son divertidos los Adventure Island de Game Boy ¿los jugaste? a los dos si si oh ¿los ganaste? también que bien boludo si Adventure Island jugué todas las sagas hasta Super Nintendo todos Game Boy tiene buenos buenas versiones de juegos viste los Mega Man me encantan de Game Boy por ejemplo si 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 los Mega Man es tan bárbaro ahora estoy jugando mucho el Mega Man de Game Gear el Mega Man 5 uh ¿qué onda es ese de Game Gear? es una cosa rara entre el 4 y el 5 el Mega Man 5 de Game Boy es uno de los mejores Mega Man me parece a mí boludo está en el top 5 es un juegazo mal y el primer marketplace el primer marketplace el primer rubro 69 y mirá esto es increíble o sea tenemos 3 avisos que vamos vamos en orden el primero de este personaje que es una leyenda en el mundo el experimento de cien pies humano de Tattoo donde empieza a reclutar a nintendistas la cosa es así necesitamos que un nintendista firme por favor la caja de comentarios por favor necesitamos que un nintendista nos cuente que pasó ahí pero acá la cuestión es que desde el primer número Tattoo empieza a reclutar nintendistas vos ves un aviso que dice Club Tattoo busca a nintendistas entre comillas si querés sentir la emoción de los videojuegos de salón con la línea compatible Nintendo podés llevar a tu casa a tortugas ninja doble dragon tetris dragon slayer y más títulos para ofrecerles todas las novedades simultáneas con Japón y Estados Unidos los podés alquilar o comprar en Nintendo Club Taku o sea busca nintendistas para que le compren básicamente si si es un poquitito menos enigmático que los que le siguieron este pero o sea ya buscar a nintendistas es es demasiado pero bueno hay un número en el que creo que aparecen unos nintendistas es un número de Action Games más futuro que aparece en el en el correo en el segmento este aparece una foto de Taku con un nintendista buenísimo bueno segundo aviso muy bueno todo PC muy bueno no esto es pura data pura data como todo amante de la PC es todo lo que necesita boludo después bueno aparece el queridísimo el queridísimo el queridísimo el queridísimo el queridísimo no hay nada mejor qué es lo que dice acá en el cuarto anuncio ah en el cuarto anuncio hay un espacio vacío con un signo de pregunta dice este lugar está reservado para usted departamento de publicidad muy bien y te daré el número para que dale agrandemos el mira la revista que si este es complicado el episodio piloto de Action Games si 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 te mostramos todo lo que podemos hacer después vamos a hacer la misma estructura que esta pero expandida en base a lo que sucedió a partir de la 1 muy bien perfecto Master System mira que lindo que es este juego lo running battle ya sé que jugar cuando llegue a casa yo que estoy Master System y Game Gear en esta época Cyber Shinobi si es el que lo habéis jugado bastante el de Master si si está bueno está buenísimo y esto Captain Silver un juego de de Piratino el de Master también mirá con un Arabian no parece que es el personajecito wow che parece que está bueno también eh si si se ve piola muchas fotos de seductoras de jueguitos felicitaciones a los fotógrafos de esa época que tenían que hacer todo tipo de de artimanias de artimanias para poder sacar estas fotos si ah ya pasamos a Game Gear acá Game Gear es jugado muy poco todo en emulador estamos hablando si obviamente siempre pobre que nadie nos confunda por pudientes ¿no? Prince of Persia de PC como tiene que ser me parece ¿no? mal es la versión a la que más le tengo cariño ese juego he sabido jugarlo en la computadora monocromática naranja y negra de la primera farmacia de el viejo Fausto si en el mostrador siendo un niño de no sé 6-7 años o 8 cuando mucho sentado en el mostrador de la farmacia jugando Prince of Persia naranja y negro si Prince of Persia naranja y negro con sonidos salidos de la CPU si hermoso Martian Memorandum mirá lo que es el Martian Memorandum un juego como es una aventura gráfica claro si que lindas las aventuras gráficas y mirá acá termina te esperan en julio The Simpsons Bar vs The World te siguen llevando con los Simpsons buenísimo nuevamente los Simpsons estrenan nuestras páginas claro te dicen hay más Simpsons hay más Simpsons en la nueva aventura Bar ganó un concurso de arte en Springfield su premio visitar 4 lugares del mundo con su familia pero todo es una trampa el asqueroso Montgomery Burns jefe de los mero Simpsons en la buceña nuclear Burns truchó el resultado del concurso para hacer que los Simpsons viajaran y tal vez lo volvieran más este juego es más fácil que el anterior pero de todos modos te obligará a sudar la camiseta Action Games y vos van a acompañar a los Simpsons en nuestro número 2 y te tiran ahí itinerario cada vez como un prototipo de la nota y así termina mirá que lindo dibujo este diversión y familia ahora todos juegan con Bit Game Video Game System Bit Game el nombre del videojuego que no había aparecido no apareció en todo el número esta es la publicidad de Bit Game en el Action Games la más cara mira la contratapa se compraron en 8 bits más de 350 títulos en stock y en 16 bits el surtido más completo que puede encontrar en nuestro país y en países vecinos los últimos modelos de consolas en 16 bits existentes a nivel mundial y todos sus accesorios distribuidores mayoristas y minoristas de nuestra extensa gama de productos para videojuegos y te muestran todos los los locales igual teniendo en cuenta que son 1053 los oficiales de Nintendo 350 para The Family es como muy poco y peor acá recién empezaba a llegar no ¿sabés qué pasa también ahora que lo pienso? muchísimos de los clásicos arqueeros los recopilaran en los muchos en uno claro y ahí debe ser un título un 80 en uno sí, sí, sí claro y ahí entraban el Mario el Donkey Kong y toda la lista de los que ya conocían igual yo no tengo 350 cartuchos por ejemplo no estás muy lejos no, no, no estoy lejos estoy lejos bueno, creo que no tengo ni la mitad de eso y bueno que que es loca la Action Game número 1 fue muy no sé comparada con el nivel de delirio que se está empezando a llegar en los números que ya hemos visto como a medida que avanza ver el primer número es como ver una versión medio tímida medio tímida y como más allá de una declaración de principio es una declaración de intenciones sí una declaración una mezcla de principios y otra mezcla de intenciones porque por un lado te traemos esto pero por otro a ver que traes vos también para que Action Game los re involucraba los pendejos desde la página 1 abrís la revista y ya te empiezas a hacer a escribir los re involucra te preguntan cosas y además le hicieron muy bien con lo de concurso sí está bien te vamos a sacar información pero te vamos a dar algo también sí vos querés participar vos querés esto si me respondió esta pregunta yo te doy una consola una probabilidad de ganar una consola a un nivel eso son las 90 y te vendía a su madre excelente ahora el número 1 muchísimas gracias a Martin Schrager por esta donación la verdad Martin nada agradecidísimos por siempre y eso fue todo Caco excelente si les gustan los videos que estamos haciendo suscríbanse al canal compartan el video con sus amigos y amigas en tusetas del Action Games síganos en Instagram donde subimos material que por ahí no merita un video y si quieren hacer alguna donación como el viejo y buen Martin Schrager nos pueden o contactar por Instagram para hacernos llegar algún objeto o donar una soma de dinero a voluntad en la Cafecito App eso fue todo y espero que les haya gustado chao